Pero eso ha de entenderse muy bien, porque todos somos hijos del materialismo. A los cristianos y a los occidentales no nos gusta demasiado que nos hablen así porque nos duele, lo cual quiere decir que nos duele. Pues ya está, miras ya está. Cuando te hablan de algo que no te afecta dices, bueno, hoy es llover, es tan bonito oír llover, sobre todo cuando no llueve. Pero cuando te duele, has de preguntarte, ¿Qué está pasando? ¿Y por qué me duele a mí que me hablen del materialismo? Porque estamos construidos materialísticamente. ¿Qué es materialismo? Háganos rápidamente una definición y luego pintaremos, bueno, ya empiezo pintando. El materialismo, el origen del materialismo es la materia, materia. Pero cuando la materia se constituye en sistema filosófico o religioso a veces, se llama materialismo, como comunismo, común, comunismo. Filosofía, filosofismo, es una forma de estructurar el pensamiento. Materia, materialismo. La materia da materialismo como sistema. ¿Y qué significa el sistema materialístico? Significa dos cosas que no hay que olvidar. Primero, que hay un mundo que llamamos material. El materialismo, hecho adjetivo, un mundo que llamamos material, por un lado. Pero, apretemos la palabra. Ahora, cuando yo digo lo material, ¿qué quiero decir? ¿Todo o parte del todo? Digo, el mundo material. ¿El mundo material es todo el mundo que existe? ¿O dejo algo fuera? ¿Hay residuos? Yo digo, hay un mundo material y un mundo, por ejemplo, espiritual. Un momento, vamos a ver. ¿Qué es materialismo? ¿Es la afirmación de la materia al lado de la afirmación del espíritu? ¿O es la afirmación de la materia comiéndose el espíritu y negándolo? Bueno, pues hay dos procesos. Hay un mundo material por oposición al mundo, digamos, espiritual. Párdanos, después no partiré, no mantendré esta idea. El mundo espiritual, opuesto. Hay dos realidades. Por ejemplo, en el hombre, esto es platonismo, el mundo dual. Por ejemplo, en el hombre hay cuerpo material y alma espiritual. Por ejemplo, las instituciones mismas, el gobierno, tiene un cuerpo material, los que lo constituyen, y una parte espiritual, que es el pensamiento, la ideología del gobierno. Y así también en el mundo entero hay un mundo material, que es la tierra, por ejemplo, los árboles, las plantas, las estrellas. Y un mundo espiritual, que es el mundo en el cual se mueven las almas, el pensamiento. Insistamos en esto porque, si tienen ustedes problemas ahí, ha de aclararse muy bien porque ya no volveremos a hablar y porque además por ahí va el mundo rapidísimamente. En tres años aparece un montón de literatura. Tienen dos libros indicados en la bibliografía de esta novísima literatura que hace ver cómo ya estamos en el umbral del otro siglo donde todo esto será nuevo. Los nietos de ustedes ya de todo esto no sabrán nada. Bueno, sabrán la historia si la estudian. Sabrán que hubo una época lejana, que era 1992, en que todavía se hablaba de materia como suprema realidad, etc. Es lo que voy a decir ahora. Pero esto ya se termina. Para Platón, digo, hay algo material, la mesa, y algo espiritual. Por ejemplo, la idea de la mesa. En el hombre hay algo material, el cuerpo y algo espiritual. Bien. Si yo hablo en este caso de materialismo, estoy hablando de la filosofía que estudia lo material. En este sentido suele usarse muy poco la palabra materialismo. Esto se llama ilemorfismo en realidad. La filosofía que admite material y espiritual se llama en griego ilemorfismo. Ile, en griego significa materia, y morfe significa forma o espíritu. Pero puede suceder que en vez de mantener esta dualidad material-espiritual, las cosas son unas materiales y otras espirituales. Es decir, el mundo de lo real engloba lo material y lo espiritual. Esto es platonismo o helenismo en general. Pero ahora puedo coger yo la materia, lo material, otra vez, y decir, no, no, es que lo material es lo único que existe. No hay dualidad. Todo es material. Y este materialismo empezó al final de la Edad Media, pero en el siglo pasado, a través de Feuerbach y de Marx, sobre todo, tuvo su culminación. Lo material es lo único que existe. Es lo único real. No es que lo real es material y espiritual, ¿no? Lo espiritual no existe. Y si existe, decía Marx, como el pensamiento, no es más que una segregación de la materia. La materia puede organizarse tan bien, que debe decir, pues, las instituciones históricas, la forma de ser del hombre, el gobierno del hombre, y al final, incluso, la materia muy condensada puede llegar a sudar y las gotas de sudor de la materia son el pensamiento. Lo real es puramente material. Lo que no parece material es que no lo parece, pero lo es porque es una exudación, una segregación de la materia. No hay más que material. Esto se llama materialismo. Materialismo, por tanto, definición, es aquel sistema filosófico o sistema de pensamiento que dice que lo único real es lo material. Todo lo demás no es real. Ahí estamos todos, ¿eh? Ahí estamos todos. Aunque no así de brutal, el marxismo es un materialismo dialéctico, en diálogo con la historia, y el capitalismo, el que estamos teniendo nosotros, es un materialismo. Vivimos del capital que tenemos. Y hay que ver cómo nos descomponemos cuando el material está en peligro, el material económico está en peligro, como sucede ahora. Ya dije el otro día, no lo diré más, que es muy providencial. Es muy doloroso, pero es providencial. Porque si no es abofetadas, no entendemos que el mundo económico-material en el cual estamos edificados es un mundo inestable e indigno del hombre. Luego, es muy bueno que venga un vendaval y se lo lleve todo. Todo, todo. Jesús decía una palabra terrible, que los latinos tradujeron muy bien cuando hablaba del dinero, mamona, decía, mamona nequan. Nequan significa malo, malo, injusto. El dinero es malo. Luego, el sistema monetario económico que tenemos organizado en Occidente, bueno, en el mundo actualmente, es un sistema indigno del hombre. No es bueno. Y entonces, ¿qué sistema? El hombre ha tenido mil sistemas de vivir. Los paleolíticos eran muy primitivos, pero duraron un millón ochocientos mil años y no vieron jamás un billete de banco. No, no. Y los neolíticos, que ya no eran tan primitivos tampoco. E incluso los medievales, en la primera parte, los carolinos, por ejemplo, no vieron monedas, muy pocas, algunas sí había, pero no era el... ya he dicho la palabra, no era lo normal. Intercambiaban. Yo tenía aceite y tú tenías trigo, pues cambiaban la mitad de aceite para mí y la mitad de trigo para ti y vivíamos los dos. O tenías dos vacas y yo tenía dos burras, pues cambiamos una vaca con una burra y los dos trabajábamos bien. Intercambio. Se puede hacer muy bien. Muy bien. Bueno, dejemos el tema. El sistema económico nuestro está terminando y los economistas ya lo ven. Hay una demostración. Jamás había habido en toda la historia humana tan buenos Gilbrecht, por ejemplo, tan buenos economistas como actualmente. Y sin embargo, proyecto económico que sale, se les va de las manos en dos días. Pregúntenle a Sol Chagab, verán. Ha sido sorprendido. Da pena, porque no se puede prever esto. Ha sido sorprendido por cómo se viene abajo todo estrepitosamente. Pues debías haberlo previsto. Lo que pasa es que para ver, para prever los desastres económicos no se prevé con economía, sino con filosofía. Esto es otro tema. Esto es otro tema. La economía no ve ni prevé sus propios desastres. Es un sistema matemático la economía. Pero la economía no funciona matemáticamente. La del hombre. La forma de vivir nosotros y convivir no es matemática, es humana e inhumana. Es humana. Lo cual quiere decir que no caben los esquemas de la matemática. Bueno, pues ahora tenemos el mundo material. Este mundo material, cuando viene una filosofía como la de Marx y dice, lo material es lo único que existe. Dicho en brutal, como hemos dicho que Platón dice que el hombre es materia, cuerpo y espíritu, es dual, Platón. Marx dice, el hombre es lo que come. Es un materialismo. Y yo tengo ideas según como. Ahí empieza la filosofía del capital. Claro. El hombre que no come y tiene hambre, ¿qué ideas tiene? De robarle al vecino que tiene dinero. ¿Ah? ¿De dónde provienen las ideas de robar? Del hambre. ¿Ves cómo el hombre piensa según come o no come? La revolución del proletariado, ¿qué es? Que el proletariado se muere de hambre y los empresarios están llenos de dinero. Pues, proletarios del mundo entero, uníos, echan mano del dinero del iniguo empresario y tirar adelante ¿de dónde viene esta idea? Del hambre. El hombre es lo que come. Un hombre bien alimentado puede hacer muy buena filosofía. La filosofía es fruto de los buenos alimentos. Y un hombre mal alimentado, no tiene más que ideas de revolución, de revolución, es fruto del hambre. ¿Está clarísimo o no? Está clarísimo. El hombre es lo que come, pero por dentro será bruto. O sea, que yo soy lo que como. Y si no como, no soy. Y si como bien, soy más. Y cuanto mejor como, más soy. Esto se llama materialismo. Lo material es lo único que existe. Incluso el pensamiento humano depende de lo material que se llama la comida. Tendremos la palabra materialismo en la clase en este sentido. Existe un mundo material equilibrado con el espiritual. Esto es platonismo que no nos interesa en este momento. Material como igual a real, retengan la idea que es fácil de retener, es más moderna y es la que estamos padeciendo hoy y sobre todo es la que hace que se desmorone delante de nosotros todo un mundo que ha durado durante siglos. Lo único que existe es lo material. Lo no material no existe. Consecuencia, el alma humana ¿qué es? No, como no es material no existe, no hay alma. Esto lo hemos oído todos, el alma, ¿qué es el alma? Y los médicos dicen que jamás han topado con un alma en sus operaciones. Te abren un cuerpo en canal, ¿dónde está el alma? Y además lo dicen, lo decían, ya no lo dicen, tan redondo, ¿dónde está el alma? O va un ruso a escalar el espacio y vuelve y dice, no he visto a Dios por ninguna parte. De los somos capaces de decir, disparate el gordo, ¿eh? ¿Y quién te ha dicho que a Dios se le ve? Es decir, si lo hubiese visto no era él. A él no se le ve. Pues viene tan pancho y dice, ¿no? Por ahí por las estrellas, curioso, no he topado con Dios. Y los humanos absortos dicen, pues no existe. La Dios no existe. Como no es material, pues no existe. Lo material es lo real. No hay más realidad que lo material. ¿Tú has visto un alma alguna vez? No. Pues no existe. ¿Tú has visto a Dios alguna vez? Pues no existe. ¿Tú has visto un pensamiento alguna vez? Pues no existe. O si existe, es pura materia, puro cerebro, porque basta destruir un trozo de cerebro y ya no se produce pensamiento. Entonces, el pensamiento es una segregación del cerebro que es material, evidentemente. Se puede hablar por ahí todo el tiempo que se quiera, pero creo que ya estamos, empezamos a estar de vuelta, hemos abierto la ventana y por ahí fuera ya las cosas no van por aquí. Vamos a verlo.